... Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Sí, últimamente nos está pasando que empezamos ganando y tenemos más ocasiones, no aprovechamos y al final llega la segunda parte y el equipo rival se hace fuerte en casa. Además, un Osasuna que yo creo que más bien juega eso, al porío físico y esos corners y centros. Yo creo que ellos viven de eso y al final se notó que no marcamos el segundo gol y pasamos apuros. Yo creo que los últimos 20 minutos ellos empezaron a tirar arriba y nosotros a la hora de despejar no nos sentimos cómodos. Y al final casi casi lo pagamos con una derrota. Sí, bueno, un despeje que me viene y hay que decir que era un despeje, pero un despeje que con intención de eso. Por lo menos que fuera hacia la portería y no con otros despejes que intentas desviarla afuera. Sí, la liga está muy emocionante y nosotros si queremos seguir peleando hay que hacernos fuertes en casa. Y bueno, yo creo que tenemos plantilla. Es cierto que últimamente nos está costando jugar y marcar más goles, pero bueno, cada partido es diferente. Tendremos ocasiones, tanto nosotros como ellos, y bueno, pelear hasta el final. Sí, Real Madrid ya en un momento que tienen que ganar y bueno, nosotros si queremos aspirar a algo también lo tenemos que hacer. Así que será un partido emocionante, bonito y a la vez difícil de ganarles. Pero bueno, lo importante siempre suele ser aguantar los primeros 15 minutos y a partir de ahí empezar a soltarnos más y empezar a jugar. Lo que está claro es que contra esos equipos no vas a tener en muchas ocasiones, así que hay que estar acertado en las que tengas. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante en el fútbol, a pesar de jugar bien o mal, lo importante es marcar y bueno, hay que seguir hasta el final. Tendremos ocasiones, así que aprovecharlas y luego pues disfrutar, que es lo importante. Bueno, yo no lo veo así, al final el Madrid tiene plantilla como para estar jugando todos los días, así que ahí no hay excusas. Yo creo que ellos vendrán a por todas porque la liga yo creo que es muy importante también para ellos y bueno, no pueden conceder más fallos y dejar más puntos. Partido difícil, con mucha ida y vuelta y bueno, yo creo que ellos se ve que tienen gente muy rápida ahí arriba, que a la mínima te la meten y ahí se termina el partido. Hay que estar atentos sobre todo a esa delantera que tienen y bueno, luego a partir de ahí empezar a jugar y confiar en nuestros delanteros. Ya lo estamos haciendo bastante bien y bueno, es cierto que no hay que conformarse con esto, siempre tienes que aspirar a más. Y bueno, de venir, de jugar a la Champions y terminar cuartos el año pasado y ahora terminar en esas zonas también, yo creo que ya es un logro grande para este club. Y bueno, nosotros pues intentar aportar lo máximo, sacar los máximos puntos y bueno, luego tirar hasta el final, que yo creo que se decidirá todo la fase final. Sí, sí, lo importante es, siempre lo he dicho, ir sumando, que aquí parece que esto es fácil, pero no lo es y bueno, yo creo que todos los equipos tienen baches. Podemos estar en un bache que bueno, que el año pasado, haciendo menos, podíamos marcar más goles y esta vez pues nos está costando. Pero bueno, hay que confiar en el equipo, yo creo que hay gente que opina de todo, pero bueno, nosotros seguir a lo nuestro, sabemos lo que tenemos que hacer, que es pelear hasta el último minuto y bueno, sumar que es lo importante al final. Al final, jugar un sábado es totalmente diferente, acude más gente a ver a Noeta y a animar y bueno, yo creo que este fin estará completo. Todos tienen ganas de por fin ganarles a Real Madrid y bueno, con la afición y nuestro juego, yo creo que estamos capacitados para eso y bastante más.